Christopher Ward y Sierra Noble Fijo las calificaciones que pasan para obtener la anciana gaviota de plata y 30 mil dólares a la mejor canción de este festival Ya está lista Sierra Noble Canta TWIDE NG Fijo las calificaciones que pasan para obtener Este mundo parece que hay tan mucho que necesito mostrar Y ahora que estoy aquí, estoy listo de llorar Y no voy a intentar, ni lo haré, ni lo haré Y no voy a ir, ni lo haré, ni lo haré Y no voy a intentar, ni lo haré Y no voy a intentar, ni lo haré Y no veas, ni lo haré Y no voy a intentar, ni le haré Y me hacía, ni lo haré ¡Gracias! ¡Gracias!